Con la congelación nos cambió la vida en verano, pero ojo, hay que saber descongelar correctamente. Descongelar un alimento es un acto que implica cierta previsión. No podemos coger el filete de pollo y dejarlo ahí en la encimera, que se descongele la misma mañana. No es lo más correcto desde el punto de vista microbiológico. Lo ideal es coger el alimento y unas 24 horas antes, más o menos, ponerlo en el interior del frigorífico, en las zonas ideales para ello, y que se descongele gradualmente para que ese cambio de temperatura se haga poquito a poco. No va a ser lo mejor meterlo directamente a la olla o a la sartén, ya que va a perder mucha agua, no se va a cocinar correctamente. Descongelar con el microondas es un recurso rápido y fácil que todos hacemos, sobre todo cuando no tenemos tiempo, cuando se nos ha olvidado meter el producto, el alimento en cuestión al frigorífico el día anterior. Es decir, el alimento aquí va a cumplir un periodo mucho menor, en el cual se puede quedar cocinado por fuera. En ese sentido vamos a perder propiedades organolécticas en el alimento, eso puede pasar. Lo recomendable sería que una vez que descongelemos, cocinemos al momento. Y una vez que cocinemos ese alimento o ese plato, como cualquier otra sobra o plato preparado, te puede aguantar un par de días en el frigorífico sin problemas.